¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora al primer estudio de la Biblia, ubíquela por favor en Lucas capítulo 15 Continuamos con la historia o la parábola del hijo pródigo Hermano Levi García nos da lectura a la palabra del Señor Bueno que Dios nos bendiga Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Recordando que estamos hablando del título parábola del hijo pródigo A su letra dice porque este es mi hijo muerto era Y ha revivido, se había perdido y es hallado Y comentaron a regocijarse Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los creados Le preguntó que era aquello Y él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo Para... Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Mas él respondiendo Dijo al padre He aquí Tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta Y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Padre, gracias por esta palabra Comenzamos esta semana Regocijado Porque sabemos que venimos a hacer el trabajo Para que muchos se salven Y muchos se sanen En el nombre de Jesús Utiliza a tu siervo Y a los que le acompañamos Amén Toda la gloria sea para el Señor Amén Aquí está un padre alegre Un padre contento Porque su hijo que se había ido El ingrato que se fue Ahora regresa arrepentido Y aunque vino descalzo Vestido de harapo Aunque venía Peludo Barbudo Ediondo Pero el papá Movido a misericordia El papá corrió A recibirlo Y le dio ese tronco de abrazo Y el papá Y el papá empezó a besar A ese hijo que venía Como un mendigo Como un indigente Descalzo Peludo Ediondo Barbudo Como un cochino Pero el papá No vio lo exterior Sino Sino El arrepentimiento El muchacho venía Avergonzado Venía cabizbajo Venía llorando Remordimiento Junto con arrepentimiento La biblia dice La biblia dice Que al corazón Contricto Y humillado Dios no lo despreciará Jamás Jamás Lo despreciará Al papá No le importó Que el muchacho Venía como un cochino Ediondo A cochino Venía descalzo Pero adentro De ese arrepiento Estaba la sangre Del padre Ahí estaban Los genes Y el papá El papá No se quedó Indiferente No Si se baña Lo recibo Si se afeita Lo recibo Si se cambia La ropa Lo recibo Si se corta Las uñas Larga Venía como un galápago Lo recibo Pero así Así no lo voy a Si lo recibió Corrió Y lo abrazó Corrió Y se echó Sobre su hombro El papá Llorando De emoción Llorando De alegría La biblia dice Que así Hay Más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por Noventa y nueve Justos Los que ya Ya no Necesitan De arrepentimiento En la casa Pueden haber Diez muchachos Pero cuando nace El chirriquitico Uff Todo el mundo Se alegra Porque nació Carne asada Que se sienten Los llaneros Cuando matan El becerro Más gozo Generalmente El dueño De la hacienda Agarra El cachilapo Agarra El que está Enfermo Por allá Torciendo Las patas Pero el papá No Para su hijo Lo mejor Cuál fue El becerro Que mandó A matar Hermano Juan El más Gordo Cuando se pone Esa carne En vara Y se pone Sobre la brasa Que chorrea La mantequita Y por allá Tiene una mesa Llena de yuca Cocinada Blanditica Si no hay Si no hay Esa carne Asada No hay La fiesta No sirve Eso es Esencial El El papá Mandó A matar Mis amados Hermanos No Un becerro Gordo Sino El Becerro El Becerro Gordo El que tenía Preparado Lo tenía Preparado Porque El le oraba A Dios Y Dios Siempre Responde A nuestras Oraciones El tenía La esperanza De que Tarde o Temprano El muchacho Iba A regresar Y cuando El muchacho Regresó El dijo Ha llegado El momento De matar A quien Mataron Mi Juan Al más Gordo Al becerro Más Gordo Ese fue El que Pagó El pato Dijo Y traer El becerro Gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos Fiesta O sea Que para Que nosotros Estemos De fiesta Fue necesario Que el Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Muriera Muriera Por el Hermano Puerta Que es Un pecador Muriera Por el Pastor Levi Que es Otro Pecador Muriera Por el Cielito Que somos Pecadores Muriera Por el Cielote Que somos Pecadores O sea Que la Fiesta No Comenzó Hasta que Jesucristo No fue Crucificado En la Cruz Del Calvario Cuando Él Resucitó De los Muertos Comenzó La Fiesta Ahora Nosotros Estamos De fiesta Todos los Días Todo el Tiempo Bendito Cierro Diga Conmigo Porque Este Mi Hijo Porque Este Mi Hijo Muerto Era Muerto Era Y ha Revivido Y ha Revivido Se había Perdido Se había Perdido Y ha Sido Y ha Sido Hallado Y Comenzaron A Regocijarse Empezaron A Regocijarse Mis Amados Hermanos La Iglesia Del Primer Siglo Los Disípulos De Jesucristo Comenzaron A Regocijarse Cuando Le Vieron Las Manos Heridas Cuando Vieron Que Si Era El Mismo Que Fue Crucificado A Resucitado Diga Conmigo Y Su Hijo Mayor Y Su Hijo Mayor Oigan Esto Su Hijo Mayor Estaba En El Campo Estaba En El Campo Era El Que Siempre Estaba Allí Al Lado De Su Padre Era El Que Hacía Las Vezes De Mayordomo Ese Andaba Preocupado Por Todos Los Bienes De Su Padre Su Hijo Mayor Estaba En El Campo Y Cuando Vino Y Llegó Cerca De La Casa Oyó La Música Y Las Danzas Oyó La Algarabía El Hijo Mayor Viene Del Campo Viene Sudado Trae En La Mano El Garabato El Machete El Sombrero Ecogoyo Los Pantalones Enrollados Venía Sobre Un Caballo O Sobre Un Mulo Pero Cuando Llega Y Oye El Alboroto En La Casa Hacía Tantos Años Que Aquello Parecía Un Cementerio Aquello Parecía Mis Amados Hermanos Un Desierto Una Soledad Y Cuando El Hermano Mayor Se Acerfó A La Casa Y Oye El Alboroto El Bochinche Y Las Gritaderas El Muchacho Llamando A Uno De Los Criados Versículo 26 Que Pasó Llamando A Uno De Los Criados Hermano Hermano Roberto Que Pasó Llamando A Uno De Los Criados Dice Y Llamando A Uno De Los Criados Le Preguntó Que Era Aquello Ajá Que Le Dijeron Bueno Este Dice Bueno Tu Hijo Tu Hijo Este Regresó Tu Hermano Tu Hermano Regresó Y Bueno Estamos Haciendo Estamos Estamos Despiestas Porque Tu Hermano Regresó Vivo Sano Y Estamos Muy Contento Muy Agradecido Y Bueno El Hijo Mayor Pues No Estaba No Estaba Contento Vamos A Leer El 27 Digan Conmigo El El Le Dijo Versículo 27 Como Le Dijo Hermano Roberto Dice Tu Hijo Ha Venido Tu Hermano Ha Venido Y Tu Padre Ha Hecho Matar El Becerro Gordo Por 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 Haber Le Recibido Bueno Y Sano Ay Dios Mío Tu Hermano Menor El Vagabundo El Que Pidió La Parte De La Herencia Se Había Ido Y Ha Regresado Y Tu Padre Tu Padre Lo Ha Recibido Y Mató El Becerro El Becerro Gordo Aquel Que Tenía Mansito El Becerro El Becerro Estaba Esperando Nada Má Mire Lo Tenían Cerquita De La Casa Le Traían El Pasto Le Daban Todo El Papá Lo Tenía Cerquita De Para Que No Se Lo Fueran A Robar Tenía El Becerro Preferido Aquel Becerro Mansito Mansito Mandó A Matar El Becerro Gordo Lo Mandó A Matar Porque Tu Hermano Ha Regresado A La Casa Y Tu Papá Está Contento Y Tu Papá Mandó A Llamar A Todos Los Vecinos El Único Que Falta Ver A Tú Aquí Todo El Mundo Está De Fiesta Estamos Contentos Ya Huele A Parrilla Ya El Humo Llena Todo No Te Pegue El Humito Mire Ese Hombre Tenía Esa Cara Pero Bien Seria Ese Hombre Estaba Hermano Mire Deseaba Que Se Lo Tragara La Tierra Es Que No Podía Creerlo No Podía Cómo Es Posible Mi Papá Mató El Becerro Gordo Si 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 El Más Gordo De Todos El Mansito El Que Siempre Estaba Por Aquí Que Se Metía En La Cocina Que Ustedes Le Daban Comida En La Boca Tu Papá Lo Mandó A Matar Mire No Podía Creerlo Porque Así Es El Amor Y La Misericordia De Dios Es Incomprensible Es Que La Biblia Dice Que Él Hace Cosas Grandes Maravillosas Incomprensible Sin Sin Número Así Es El Corazón De Dios Si El Corazón De Ese Padre Perdonó A su Hijo Cuanto Más Nuestro Padre Celestial Cuando Nosotros Venimos Si Venimos Arrepentidos Aun Cuando Usted Venga Vestido De Droga Vestido De Borrachera De Prostitución De Homosexualidad De Terrorista De Malandro De Vendedor De Armamento De Traficante De Trata De Blanca Vendiendo Muchachitas Engañadas Pero Cuando Usted Viene Arrepentido Arrepentido De Verdad No De Jugando Cuando Usted Viene Arrepentido Así Como Llegó El Hijo Pródigo Mire El Papá Dijo Morrón Y Cuenta Nueva Este Nunca Más Se Me Va Ir Porque Este Viene Arrepentido Sin Arrepentimiento No puede Haber Perdón No Primero Tenemos Que Arrepentirnos Por 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 Aquí Todos Los Días Al Final Del Matutino Le Decimos A Todos Los Que Están En El Cielito Y En El Cielote Ha Llegado El Momento De Arreglar Nuestras Cuentas Con Dios Y Y Y Yo Me Me A Meter En El Grupo De Los Pecadores Vamos A Aventarnos La Mano Sobre El Corazón Y Paca Nos Aventamos La Mano Sobre El Corazón Ahora Ahora Vamos A Arrepentirnos Pero Vamos A Arrepentirnos De Verdadita De Verdadita Que No Nos Quede Nada Por Dentro Vamos A Sacar Todo El Pecado Toda La Vagabundería Toda La Inmundicia Porque El Señor Hoy Nos Va A Dar Ropa Nueva Un Anillo En La Mano Hoy El Señor Va A Matar Ese Becerro Gordo Nos Va A La Sangre De Su Hijo Jesucristo Y Hoy Va A Haber Una Fiesta Grande Arriba Del Cielo Los Ángeles Hacen Fiesta Cada Vez Que Un Pecador Se Arrepiente Ah Pero Hay Hijos Mayores Esos Hijos Mayores A Veces Son Viejitos Viejitos Creyentes Que Cuando Llega La Muchachita Coqueta Con Los Vestidos Corticos Mire Con La Mirada Le Están Diciendo Desaparecete De Aquí Vagamunda Le Están Diciendo Tú No Eres Digna De Entrar Aquí A La Casa De Dios Ay Pero Arriba El Padre Tiene Los Brazos Abiertos Ya Él Mató El Becerro Gordo Para Recibir A Esa Prostituta A Ese Ladrón A Ese Homosexual Porque Esos No Los Hiciste Tú Eso Lo Y Al Padre Es Que Le Duelen Los Hijo Bendito El Nombre Del Señor Ahí Estaba El Hermano Cascarrabia Tan Trabajador Que Era Tan Fiel Nunca Se Había Ido De La Casa Pero Tenía El Diablo Adentro Mis Amados Hermanos No Tenía El Amor Del Padre No Tenía Identificación Con Su Padre No Se Identificaba Con El Padre Era Una Contradición Aunque Estaba En la Casa Y Aunque Era Trabajador Y Aunque Era Fiel Pero Tenía Un Diablo Grande Metido Adentro El Diablo Que Se Le Salió Al Vagabundo Se Le Metió Al Al Hijo Mayor Al Trabajador Al Fiel Al Que Nunca Se Había Descarriado Por Eso Dice La Biblia Que Muchos Primeros Serán Postreros Y Muchos Postreros Serán Primeros Serán Primeros El Hijo Mayor Era Primero Que El Segundo Pero No No Disfrutó De Esa Primogenitura Vino A Disfrutar El Doble De La Bendición El Vagabundo Que Vino Arrepentido Si usted Es ese Pecador Que Un Día Dejó La Congregación Un Día Dejó La Iglesia Se Fue De La Casa De Su Padre A Lo Mejor Es Una Muchacha Que Se Fue Con Un Hombre Casado Y Usted No Sabía Que Era Casado Y Ahora Le Está Dando Golpe Y Ahora Quiere Hacer Con Usted Cosas Inmorales Y Usted Tiene Los Eres Y Tarde Te Das Cuenta Que Los Consejos De Tu Madre Eran Para Bien Que Los Consejos De Tus Padres Eran Para Bien Ahora Que Te Toca No Es Coger La Calle Convertirte En Una Prostituta Vender Tu Carne Para Alimentar El Muchachito No Señor Sea Valiente Así Como Usted Fue Valiente Escaparse De Su Casa Ahora Sea Valiente Para Regresar Hermano Fuerte Y Este Muchachito Tráigase El Muchachito También Que Su Padre Celestial La Va A Recibir Aquí En La Casa De Dios Nuestros Brazos Están Abiertos Para Decirte Bienvenida Bienvenido En El Nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Glorias de Dios Ya tenemos Acá Entonces Aunque El Título Dice El Hijo Pródigo La Parte Que Nos Está Correspondiendo A Nosotros Vemos A Uno Que Era Ya No Es Porque Ha Sido Restaurado Esto Quiere Decir Que Si Usted Anda Pródigo Hoy Dios Le Está Hablando Porque Hoy Es El Día Que Dios Escogió Para Que Usted Salga De Donde Salga De La Droga Salga Del Alcohol Como Dijo Dios A través De El Pastor Arrepentido De Verdad Porque El Que Se Arrepiente De Verdad Dios Le Tiende La Mano Dios Al Soberbio Lo Mira De De Lejos Pero Al Humilde Lo Mira De 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 CERCA Hoy Es El Día Que Dios Escogió La Escritura Dice Entonces Se Enojó Quien Se Enojó El Mayor Y Vamos A Ver Y No Quería Entrar Y Fíjese Lo Que Dice Y No Quería Entrar Salió Por Tanto Su Padre Y Le Rogaba Que Entrase Mas El Respondiendo Dijo Al Padre He Aquí Tantos Años Te Sirvo No Habiéndote Desobedecido Jamás Y Nunca Me Has Dado Ni Un Cabrito Para Gozarme Con Mis Amigos Que Cosa Tan Grande Ya Nosotros Tenemos Acá A Uno Que Era Un Hijo Pródigo Pero Que Ahora Ha Sido Lavado Ha Sido Renovado Y Cuando Alguien Ha Sido Renovado De Seguro Que Es Diferente Pero Aquí Tenemos A Quien A Un Hijo Mayor A Un Hijo Mayor Que Comienza Diciendo Las Escrituras Entonces Se Enojó Una De Las Cosas Que Yo Veo Que El Enojo Trae Desgracia El Enojo Trae Desequilibrio Y Nosotros Sabemos Que Muchos Han Sido Atrapados En Este Flagelo De Tal Manera Que Han Causado La Muerte A Otro Cuanto No Están Hoy En La Cárcel Por Causa Del Enojo Cuanto Hoy No Están Tirado En Una Acera Abandonado Porque Se Fueron De Su Casa Abandonando A Su Familia Por Enojo Y Para Tomar Cuenta Según Las Escrituras Un Un Hombre Reconocido Como Moisés Cuando Venía De Bajar Oiga Bien Donde Estaba En La Presencia De Dios Donde Estaba En El Monte Que Venía Bajo Una Unción Cuando Vio El Pueblo desenfrenado No No Tuvo Ecuanimidad No Tuvo Dominio Y Se Perdió Entonces Ese Trabajo Esa Bendición Y Esa Cercanía Ya Porque De Su Enojo Inmediatamente Quebró La Tabla De La Escritura La Palabra De Dios Pero En Esta Mañana Dios Nos Está Hablando Dios Nos Está Diciendo Detente Porque Antes Que Venga La Desgracia Está Jesucristo Con Los Brazos Abiertos Para Respirse Fíjese Hasta el Punto Que Causa Problemas Porque El Versículo Sigue Diciendo Y No Quería Entrar Después De Haber Estado Adentro Ahora Está Por Fuera Quiero Decirle A Usted Que Usted Ha Sido Creyente Y Tiene Muchos Años La Biblia Enseña Que El Que Llega Hasta El Final Enseña Que El Que Persevera Hasta El Fin Es El Que Salvo Usted Puede Tener 40 50 Años Pero Si En Un Momento De Desequilibrio Agarra Un Enojo Se Muere En Enojo Cristo Viene En Enojo Lamentablemente Usted Se Queda Por Fuera Pero Damos Gracias A Dios Que El Padre Salió ¿Quién Es El Padre En Esta Parábola Representa La Misericordia Y La Misericordia De Dios En Esta Mañana En Este Mediodío En Esta Noche Por Donde Esté Llegando A Los Cinco Continentes Estás Saliendo Y Diciéndote No Te Quedes Por Fuera Entra Porque Yo Te Estoy Llamando Bendito Es El Nombre De Dios Eso Es Lo Que Está Sucediendo Hasta Cuando Te Preguntas Y Te Dices Quiero Regresar A La Iglesia Quiero Volver Pero Me Da Pena Por Lo Que Hice Bueno Mira La Pena No Murió En La Cruz Del Calvario Quien Murió En La Cruz Del Calvario Fue Jesucristo Deja Esa Pena Donde Está Y Corre A Tu Casa Corre Nuevamente A Tu Familia Y Vuelve A La Casa De Dios Para Que Estés Entre Los Escogidos Hoy Es El Llamado Usted No No Sabe Si En Este Día En El Día Que Cristo Viene Porque Lo Estamos Esperando Todos Los Días Usted No Sabe Si La Muerte Que El Señor Reprenda Esa Muerte Pero Entró La Muerte Por Causa Del Pecado Y Usted Se Se Muera Y Se Pierda En El Infierno Pero Hoy Está Saliendo El Padre Hoy Está Saliendo Y Te Dice Te Dice Te Dice A Tavés De Este Canal Aquí En Guanaria En El Mundo Entero Sal 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 De Allí Y Entra 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 En el Gozo De Tu Señor Que Allí Habrá Bendición Allí Hay Salud Allí Hay Alegría Allí Porque Me Llama La Atención Esto De No Entrar Yo Pienso Que No Estaba De Acuerdo Oiga Con La Decisión De Dios Que Terrible Cuando Alguien No Está De Acuerdo Con La Decisión De Dios Este Hijo Mayor No Estaba De Acuerdo Con La Decisión De Dios Y Cuando Alguien No Está De Acuerdo Con La Decisión De Dios Esto Quiere Decir Que Está Enojado Si Usted No Está De Acuerdo Con La Decisión De Dios De Las Autoridades Superiores Usted Tiene Que Salir De Enojo Porque Estamos Viendo A Un Hijo Que Ya No Es Pródigo Es A Un Hijo Restaurado Por Dios Si Está Limpio El Versículo 22 Y 23 Ya Lo Dijo El Doctor Puerta Dice La Escritura Que Le Pusieron Vestido Lo Volvieron A Vestir Con Vestidura Blanca Pero También Le Pusieron El Anillo Que Es Compromiso Pero También Le Pusieron Los Calzados Que Es El Apresto Evangelio De La Paz Lo Vas A Detener Tú Que No Predique No Porque Cuando Él Viene Ya Viene Experimentado De Las Cosas Que Hay En El Mundo Y Ahora Está Renovado Y El Cristo De Gloria Que Represente Ese Becerro Gordo Murió También Por Él Tienes Que Aceptarlo Si Se Reconcilió No Diga Otra Vez Se Va Volver A Descarriar No Lo Diga Diga Conmigo En Este Día Ese Va A Permanecer Hasta Que Cristo Venga Y Son Muchas Las Almas Que Van A Venir A Través De Él Bendito El Nombre De Dios Alabado Sea Su Nombre Y Dice Ese Versículo Siguiente Porque Aquí Vemos La Misericordia De Dios Saliendo El Padre El 29 Dice Él Respondiendo Esto Es Respuesta De Quien Del Enojado Fíjese Lo Que Dijo El Enojado Dijo El Padre Aquí Tanto Te Sirvo Fíjese Dijo El Padre He Aquí Tantos Años Te Sirvo Y No Habiéndote Desobedecido Jamás Un Error No Hay Un Hombre Justo Sobre La Tierra Que Hague El Bien Y Que Nunca Peque Pudo Haber Tenido Muchos Años De Lado Dentro Como Dice El Doctor Puerta Y Como Lo Estamos Viendo Con Las Escrituras Pero Esto Es Un Error Nunca Te Desobedecido No Hay Alguien Que Sea Perfecto En Alguna Cosa Tuvo Que Ha Fallado Pero Como Estaba En Para Ofender Ni Estamos Tampoco Para Denigrar Del Que Está Abajo Nosotros Estamos Aquí En La Cima Nosotros Estamos En Posición Pero Humilde Extendiendo La Mano Como La Extiende Cristo Para Decirle Al Que Está Caído Levántate Que Ahora Es Que Tiene Chance Ahora Es Que Tiene Oportunidad Porque En Este Mundo Entero La Gracia Divina De Dios Está Derramada Para Los Pecadores Y Dice La Escritura En Esta Palabra No Habiéndote Desojecido Amás Y Nunca Me Has Dado Ni Un Cabrito Para Gozarme Con Mis Amigos Cuando Uno Está Enojado Uno No Se Da Cuenta De Nada Como Que No Le Va Dar Un Cabrito Utilizó En El Momento Del Problema Para Sacarle Entonces Al Padre Los Errores Que Cosa Tan Terrible Si Era El Supuestamente Se Le Había Dado La Herencia Al Hijo Esto Quiere Decir Al Primero Que Lo Que Estaba Allí Era De Él Todo Todo Lo Que Tenía Era De Él Es Lo Único Que Tenía Era Que Hablar Con El Padre Razonadamente Y Decirle Al Padre Que Necesitaba Pero Él Nunca Lo Hizo Nunca Lo Hizo La Falta De Comunicación Hace Falta Falta De Comunicación Hay Algunos Que Quieren Quitarse La Vida Por Falta De Comunicación Pero Hoy Dios Está Diciéndote Comunícate Porque Es El Día Que Dios Escogió Para Ti No te Quedes Por Fuera No te Quedes Por Fuera Que En La Casa Hay Lugar Para Ti No te Que Deja Fuera Amén Que Toda La Gloria Sea Del Señor Jesucristo Continuamos Jesús Con Esta Importante Lección Del Día De Hoy Bueno Negrito Vamos A Continuar Con El Versículo 30 En Adelante De Verdad Que Esta Lección Esta Lección Nos Deja Muchísimas Enseñanzas Desde Niño Me Han Leído Esta Historia O Esta Parábola En La Iglesia Mi Padre Me Ha Enseñado Cuantas Cosas Con Esta Con Esta Lección De Verdad Que Trae Muchísima Enseñanza No Una de las Enseñanza Es no Irnos Del Lugar De Honra Donde Estamos Estar En Casa No 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 Casa Como Tal La Casa Familiar Sino La Casa De Dios No Y Dos Pues Cualquier Error Que Se Cometa Porque Somos Humanos Cometemos Errores Pero El Peor Error Es Quedarse En El Chiquero Y No Levantarse Reconocer Sus Errores Levantarse Y Pedir Perdón Y Otras De Las Grandes Lecciones Que Trae Esta Parábola Es La Que Estamos Estudiando Hoy No Un Hombre Un Hijo Mayor Bravo Enojado Porque Al Otro Le Dieron A El No Le Dieron Cuando Más Bien Él Lo Tenía Todo Ahí En La Casa Y Prácticamente Pues El Muchacho Se Había De A Malgastar Lo De Él Y Lo Que Quedaba En La Hacienda Era Precisamente De El Hermano Mayor Versículo 30 Dice Pero Cuando Vino Este Tu Hijo Fíjate La Forma De Hablarle Primero La Forma De Hablarle A Un Padre En Ese Tiempo Antiguo Era Oye Un Respeto De Verdad Un Respeto Grande Hacia Los Padres Hoy Día Pues El Muchacho Siendo Niñito Ya Quiere Darle Un Golpe Al Papá Y Levanta La Mano Y Que Broma Esa Pero Ante El Respeto A Los Padres Era Terrible Era De Verdad Se Tomaba Muy En Cuenta La Autoridad Tanto Del Papá Como Del Hermano Mayor Pero Estamos Viendo Acá A Un Hermano Mayor Faltándole Respeto Al Padre En Su Forma De Expresarse En Su Forma De Hablar Le Dice Pero Cuando Vino Este Tu Hijo Que Ha Consumido Sus Bienes Con Ramera Has Hecho Matar Para Él El Becerro Gordo Lo Que Estoy Viendo Aquí Es Un Complejo De Inferioridad Y Esto Está Destruyendo A Mucha Gente El Día De Hoy A Mi Nadie Me Quiere Aquel Si Le Das Pero A Mi No Me Das Por Que Lo Hiciste Así Por Que No Me Diste A Mi Al Otro Le Compartiste Esto A Mi No Me Lo Diste Y Ese Complejo De Inferioridad O Sentimiento De Inferioridad Se Repite Hoy Se Repite Hoy En Muchos Hogares En Muchas Empresas En Muchas Iglesias Cuantas Veces Dentro De La Iglesia Se Mete Esto A Que El Si Canta Y Yo No Canto Eso Es Que Yo Soy Feo Eso Es Que A Mi No Me Quieren Eso Es Que Y Cuantas Cosas Hermano Trae El Sentimiento De Inferioridad O Complejo De Inferioridad Es Lo Que Estoy Viendo Aquí En Este Versículo 30 La Forma De Expresarse De Este Joven De Este Hermano Mayor A No Me Has Dado Nada Yo Tanto Que Trabajo De Sol A Sol Cada Año Nosotros Presentamos Esta Este Lo Hacemos En Una Obra De Teatro Y Me Gusta Mucho Esa Esa Forma Pues Como Se Hace No Cuando El Muchacho Se Pone Bravo Y Tira El Machete Y Tira Las Cosas Y Yo Que Trabajo De Sol A Sol A A Mi No Me Quieres Y Bueno Cuantas Cosas Puede Soltar Una Persona Cuando Tiene Un Complejo Por Dentro Que Dios Nos Ayude A Entender Que Todo Lo Que El Señor Ha Hecho En El Mundo Si Somos Verdaderamente Hijos De Dios Pues Somos Heredero De Las Cosas De Dios Somos Heredero De Lo Que El Señor Tiene Para Nosotros Lo Que Dios Ha Hecho En El Mundo Es Precisamente Para Que Sus Hijos Lo Disfruten Lo Que Pasa Es Que Hay Que Entender Hay Que Abrir Los Ojos No Hay Que Estancarse No Hay Que Cerrarse No Hay Que Dejar Que Satanás Se Meta En La Mente Si Dios Utiliza El Hermano En Su Predicación También Está Dispuesto A Utilizarte A Ti Solamente Pon La Mano En El Arado Y No Le Des Lugar Al Enemigo En La Mente Para Tratar De Distorsionar Lo Que El Señor Te Ha Entregado A Ti Así Que Esta Lección Para Mi Es Muy Importante Hoy Y Es Por Eso Que Quisiera Su Atención Para Que Usted Entienda Que Aunque Satanás Te Trabaja En La Mente Tú Lo Que Tienes Es Que Reprenderlo Y Decir No Satanás Todo Lo En El Versículo 31 Continúa Esta Tremenda Lección Y Dice El Entonces Le Dijo Fíjate Como Le Habla El Padre A Su Hijo No Era Un Padre Severo No Era Un Padre Con Soberbia No Era Un Padre Que Bueno Los Maltrataba No Al Contrario Le Dice Hijo Tú Siempre Estás Conmigo Y Todas Mis Cosas Son Tuyas En Pocas Palabras Sácate Eso De La Mente No Dejes Que Satanás Te Trabaje En La Mente Hijo Todo Esto Que Está En Casa Es Tuyo Lo Que Pasa Es Que Bueno Tú No Lo Has Disfrutado Pero Esto Que Está Aquí Es Tuyo Cuanta Gente Hermano Está Dentro De La Casa De Dios Está Dentro De La Iglesia Y Sueña Con Predicar Y Sueña Con Hacer Algo Para Dios Pero Bueno Que Estás Esperando Que Estás Esperando No No Esperas Que Te Monten En El Púlpito Para Predicar Tú Puedes Hacerlo En La Calle Tú Puedes Irte A Repartir Tratado Tú Estás Esperando Que Te Pongan En El Púlpito Para Cantar Cuando Tú Puedes Hacerlo En Cualquier Parte No Te Frenes En El Nombre Del Señor Los Barcos Los Aviones Los Satélites Hoy El Señor Nos Ha Entregado Sería Gloria a Dios Gloria Si Señor Ya Todo Eso El Señor Nos Ha Entregado Entonces No Tengamos Nosotros Hermanos Sentimientos De Inferioridad Aquello Si Les Da Y A Mino No Todo Esto Es Tuyo Solamente El Señor Está Esperando Que Nosotros Echemos Mano De La Bendición Que Nos Preparemos Verdad Que Nos Preparemos Porque Usted No Le Va A La Llave Del Carro Muchachito De Dos Años De Cinco Años De Diez Años Usted Le Da La Llave Cuando Ya Tiene Sus Dieciocho Años Tiene Sus Papeles En La Mano El Señor Está Esperando Que Cada Uno De Nos Preparemos Para Entregarnos Las Laves De Los Satélites Las Lave De Aviones Las Llave De Los Barcos Pero Hay Que Prepararse Hay Que Prepararse Ayer Le Tocó Allí Señor Después Enlace Hoy Le Toca Enlace Mañana Nos Toca A Nos Amén Está Dispuesto Cielito Está Dispuesto Vamos Gloria A Dios Gloria A Dios Aquí Estoy Viendo La Boca De Dios En Este Padre Este Padre Representa A Dios El Padre Celestial El Padre Nuestro Que Está En El Cielo Si Nosotros Siendo Malos Dijo Jesús Sabemos Dar Buenas Dádivas A Nuestros Hijos Cuanto Más Cielito Cielote El Padre Celestial Dará Cosas Buenas A Todo Aquel Que Lo Pide El Señor Le Dijo A Natanael Desde Hoy Verás Los Cielos Abiertos Y Al Hijo Del Hombre Sentado A La Diesta Del Padre Hoy Nosotros Tenemos Los Cielos Abiertos Aleluya Gloria a Dios Yo No Se Si Tú Crees Lo Que Dios Nos Está Ministrando Hoy Pero Al Que Cree Todo Le Es Posible Hermanito Usted No Pelee Con Dios El Peor Error Es Ponerse A Discutir Y A Pelear Con Dios Job Lo Vio Y Lo Dijo Dios Le Dijo A Job Será Sabio Contender Contra El Unipotente El Que Disputa Contra Dios Responda Esto O Dijo No Una Vez Hablé Y No Vuelvo A Hablar Más De Verdad Que No Es Sabio Contender Contra Dios Entonces Hermanito Usted Prepárese Más Bien No Se Ponga Cuestionar Ni A Dios Ni A Su Pastor Ni A Nadie Usted Prepárese Sígale Pidiendo A Dios Que Dios Está Dispuesto A Soltarte Lo Que Tiene Para Ti Aquí El Padre Le Dice Hijo Tú Siempre Estás Conmigo La Fidelidad Atención A Esto Por Favor Porque Dios No Va A Bendecirte Si Tú No Eres Fiel Dios No Va A Prosperarte Dios No Va A Soltar Lo Que Tienes Para Ti Si Tú No Te Vuelves A El Humillado Si Tú No Estás Allí En La Casa De Dios Hay Gente Que Quiere Que Dios Lo Bendiga Pero No Le Gusta Congregarse No Le Gusta Estar En La Iglesia No Le Gusta Estar En La Casa De Dios Como Dios Va A Prosperarte Y A Bendecirte A Ti Dios Prospera Y Bendice A Los Fieles Como Ha sido el Doctor Puerta Como Han Sido Muchos De Nosotros Gente Fiel Y Por Eso Disfrutamos Lo De Dios Gloria Dios Hijo Tu Siempre Estas Conmigo Hijo Tu Siempre Estas Conmigo Y Todas Mis Cosas Son Tuyas Hijo Mío Todas Mis Cosas Son Tuyas Que Lindo Es El Señor Como Me Habla Esto Me Está Ministrando A Mi Hoy Porque Si Es Verdad Somos Seres Humanos Y A Lo Mejor Cuantas Veces Prestamos Atención A Lo Que Satanás Quiere Hablarle Fíjate Se Le Acercó A Eva Y Le Dijo Bueno Mira Dios Les Dijo Que Ustedes No Podían Comer De Los Árboles No No Y No Era Eso Dios Le Había Dicho Era De Este No Coman Del Resto Lo Lo Pasa Es 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 Hoy Yo Me Abrazo De Esta Palabra Hoy yo agarro esta palabra para mí Y le digo a Dios y al mundo Como te lo digo hoy a ti Que todo lo de Dios es mío Que todo lo de Dios es nuestro Disfruta de lo de Dios Aleluya Ya el becerro gordo está listo para nosotros No vayan a mirar a los gorditos que están al lado de ustedes No, ya el becerro gordo que Dios tiene preparado Está listo para nosotros ¿Cuál sería ese becerro gordo por ejemplo? Bueno, estamos soñando con barcos, con aviones, con satélites A lo mejor tú sueñas con tu carro Aleluya A lo mejor tú estás soñando con la casa que necesitas Eres una pobre mujer que estás en un rancho Y a lo mejor el marido te prometió viñas y castillas Y no te ha dado nada Pero bueno, ahora ya el Señor te está diciendo Que todo lo de Él es tuyo Prepárate para recibir la casa de tus sueños El carro de tus sueños Prepárate para recibir dentro de la iglesia El ministerio que tú sueñas Pastores, prepárense para una congregación llena En el nombre de Jesús de Nazaret ¡Aleluya! El becerro está esperando por nosotros El becerro ya está en casa El becerro está esperando por nosotros Y es así papá, ya eso está listo Está gordo Está listo de darle el palo en la frente Y tome, esto es suyo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén papá, amén, lo creemos El siguiente versículo, de verdad que esto es emocionante El último versículo de esta parábola, de esta historia que quiso mostrarle Jesucristo a la gente que estaba allí muy pendiente de sus enseñanzas Dice, mas era necesario, atención a esa palabra, era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado Que lindo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Hay fiesta en el cielo Hoy quiero terminar haciéndole un llamado a todos los descarriados A todos los que se han ido de la casa de su padre A todos los que disfrutaron de los manjares en casa del papá, en casa de su padre Quiero hacer un llamado a los hijos que a lo mejor por su rebeldía se han alejado de la casa de su papá, de su mamá Y hoy andan por ahí deambulando en las calles Quiero hacerle un llamado a los que están en las cárceles y no han sido hijos correctos Han despreciado el consejo del padre y de la madre Quiero hacerle un llamado hoy a la gente que tuvo ministerio, que fue utilizado por Dios Y que hoy está arrumado, que hoy está alejado de las cosas de Dios Dios está hoy con sus brazos abiertos Es necesario que tu regreses para que la fiesta se encienda en el cielo y en la iglesia Es necesario que tu vuelvas en si, es necesario que tu te levantes Los dones son irrevocables El ministerio es irrevocable Dios está listo para devolverte lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y los demonios Dios está dispuesto a darte lo que tu has perdido Solamente levántate hoy, por favor, levántate Por qué seguir esperando en el chiquero Por qué seguir sufriendo Cuando los brazos de Dios están abiertos para decirte Ven, ven a la casa de tu padre Vuelve en si y levántate Que los brazos de tu padre no te van a rechazar Los brazos del Señor no van a estar cerrados Los brazos del Señor estarán abiertos para darte una nueva oportunidad Eso sí, abraza la oportunidad que Dios te da El becerro está listo para que la fiesta se encienda Solo toma la decisión hoy Mañana puede ser nunca o demasiado tarde Vuelve en si, el ministerio pastoral te espera el que lo perdió El ministerio de evangelismo te espera para el que lo dejó El ministerio de músico y cantante Ahí están todavía en la iglesia Esperando la tumbadora, esperando la guitarra Por ti que te fuiste de la iglesia Quien ocupa ese lugar Vuelve a casa que los brazos del Señor están dispuestos a atenderte Que Dios te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios